Bueno, soy de Buenos Aires, hace 7 años que estoy acá y con el tema de la carne hace 40 y tantos años que estoy bueno, vine a probar suerte, me gustó Villa María, me enamoré de Villa María y bueno, muchos acá me conocen por el porteño, saben que vendo la mejor carne, los mejores embutidos y bueno, las cosas nos están yendo bien, el negocio va para adelante las quejas son pocas, ¿qué más te puedo decir? ¿Cuál sería tu especialidad si tuvieras que decir lo que más busca la gente acá en tu carnicería? Y acá buscan de todo, porque tanto lo que hacemos bien, todos los productos como milanesas milanesas somos mundial, las milanesas que hace mi hijo son incomparables los embutidos, bueno, tenemos el famoso embutido con morrón y roquefort que vienen a buscarlo acá solamente, las hamburguesas en tubo que bueno, soy el único que las prepara acá en el norte, eso lo traje del sur es un sistema europeo y bueno, yo lo puse acá en Villa María y bueno, la gente ya lo está conociendo y eso es algo de lo más importante que hacemos como pueden ver, los chorizos, todos de puro cerdo, salchicha de puro cerdo achura fresca y bueno, tenemos todos los productos que puedan elegir carne fresca, carne tremo todos los días y ¿qué más? Preguntarte dónde está ubicada la carnicería, dónde te puede encontrar la gente que todavía no te conoce de Anfune, 1666, frente al caminante ¿qué más te puedo decir? Bueno, preguntarte también, ¿por qué seguís después de tantos años? ¿qué es lo que te gusta de tu trabajo? Todo, todo, amo mi trabajo amo mi trabajo y bueno, esto nuevo que voy a emprender, voy por más quiero llegar a algo más, algo más importante, Villa María, quiero entregarle algo quiero entregarle lo mejor, lo que aprendí en mi vida, se lo quiero entregar acá a Villa María y bueno, después estamos con el tema de los sorteos, que son mundiales ahora para el Día de la Madre vamos a hacer otro sorteo muy grande hicimos uno muy grande ahora para el primero de mayo y para el Día de la Madre queremos hacer uno muy grande la gente nos está eligiendo, nos elige día a día A pesar de la crisis, ¿te está yendo bien? nos va bien, la gente nos elige, nos elige porque tenemos productos frescos tenemos cambio todos los días de carne no somos chanchurrios en nada como ustedes pueden ver, lo mejor que tengo es nuestros mostradores frescos todos los días y buen precio, muy buen precio, por la calidad de carne es muy buen precio un saludo especial le quiero mandar a mi hija Milena que está en Buenos Aires, que está festejando sus 28 años un saludo para mi hija Dayana, para Maxi, mis tres hijos y bueno, su madre, indudable, algo muy especial lo que tienen ellos bueno, eso, le quiero mandar y especialmente a Milena Milena que es mi alma es mi alma, es mi alma yo me mando la frase, me mando la frase, me mando la frase, mi hija